A las 2 de la tarde de este martes se continuó con el proceso de la primera jornada de evaluación a los que aspiran a ser el defensor del pueblo. Incluyó dos rondas en su primer día y se espera que este miércoles a las 9 de la mañana se reinicie en las entrevistas. El doctor Félix Antonio Cruz Giminián, al igual que otros 18, manifestó que de llegar a ser elegido procurará defender los derechos de los dominicanos. Esto tiene que terminarse. Entonces yo he aspirado al defensor del pueblo porque eso es lo que me ha tocado vivir. Cuando mando un paciente a un hospital público que dicen que no hay cama y cuando yo voy están toda la cama vacía. Eso a mí me duele. Por eso quiero ser defensor del pueblo. Hasta la fecha, dos de los que habían inscrito sus candidaturas el pasado octubre declinaron de sus intenciones. Porque tenemos mucho material, muchos ciudadanos que tienen la voluntad, la determinación, pero además tienen la preparación para ser defensores del pueblo. Este martes las entrevistas finalizaron poco después de las 4 de la tarde y los congresistas al entrevistar a los candidatos a la plaza procuran saber qué harían en la posición y de qué forma pretenden hacerlo con el fin de seleccionar el mejor candidato. Yulisa Reyes, EN Televisión.